¿Qué es la Nación Guaraní? Bolivia, me parece muy oportuno mi participación como mujer, VGA y bueno para hablar un poco de la realidad también de los VGA de acá de Misiones porque muchas veces se conocen mucho más de otros pueblos, de otros países que de acá mismo entonces me parece que es muy oportuno en este mes también muy simbólico que es octubre Me parece, creo que ya es hora de que también pongamos nuestras voces nosotros, los protagonistas de nuestra historia y creo que eso está bueno, que hablemos nosotros mismos contando las realidades porque hay personas capaces y también mismo en la facultad, acá hay chicos de diferentes comunidades y creo que está bueno también sensibilizar, no estoy diciendo que no están sensibilizados con el tema pero creo que visibilizar este tema es muy importante porque bueno, se están formando ya con esa mirada plurinacional, pluricultural o diverso que hay variedad de pueblos acá en Argentina y en Misiones Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Salamanca, soy docente de la maestría en desarrollo socioterritorial soy investigador de CONICET, adscripto al Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y estamos acá en Posadas por iniciar un ciclo de conversatorios con dirigentes indígenas de diferentes partes de América Latina en el marco del seminario de posgrado que estoy haciendo para la maestría y que arrancamos hoy Bueno, este conversatorio o este ciclo de conversatorios creo que es muy importante en el sentido de escuchar o sea, es un mensaje también para los estudiantes del seminario pensar que discutir, pensar, imaginar, establecer una crítica, una lectura acerca del desarrollo tiene que ser con los indígenas, sin diálogo con ellos entonces es una forma de pensar la clase o las clases con ellos a través de esta conversación y por otra parte, todo esto sucede en un contexto en donde sabemos que atravesamos una crisis ambiental muy importante una crisis en los paradigmas de cómo se está pensando lo ambiental y también, digamos, un momento de crisis, incertidumbre con respecto a los pueblos indígenas en diferentes partes de América Latina vemos cómo hay discursos, prácticas y situaciones de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas que niegan sus derechos entonces, pues, qué más, digamos, lógico y potente que escuchar de su propia voz cuáles son sus perspectivas acerca de eso ese es un poco el propósito de estos conversatorios